Música Segunda oportunidad, 7 yardas para la marca del primer 10 Viene jugada el play action, rola por el lado derecho, regalito Un auténtico bombón Ahí va a ser sacleado, que grave error del mariscal de campo estadounidense Le puso el balón Y Navidad ya pasó Regalito que me dio Un saludo por ahí a mi primo, que lo vemos que se anexa en la transmisión Salvador Salazar, un abrazo Xavi Lánche el envío, interceptado Nuevamente se lo ponen las manos Y este va a llegar, vamos a ver, hace un corte Vamos a ver ¡México! ¡Lonchdown! ¡Lonchdown de México! ¡Lonchdown! De la defensiva, Big Six Otro error del mariscal de campo Y 6 puntos más 6 puntos más para la escuadra mexicana ¡Lonchdown de México! ¡Lonchdown de México! ¡Lonchdown de México! ¡Lonchdown de México!